El uso de la palabra, el diputado José Manuel Cano. Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que escuché la fundamentación del diputado de Misiones y de hecho lo acompañamos en el proyecto de ley que firmamos vinculado a la modificación del artículo 2 de la ley 25.465, que es una larga pelea del sector tabacalero de mi provincia, al cual vengo acompañando ya desde hace mucho tiempo. Y me parece que es un buen proyecto y de hecho lo firmamos prácticamente los diputados de todas las provincias, de los distintos bloques de todas las provincias tabacaleras. Lamentablemente el diputado hace una mezcla entre un buen proyecto y fundamentaciones que me parecen realmente absolutamente incongruentes, pero es saludable que el gobierno tome la decisión de incorporar la distribución del 80% del fondo especial de tabaco de manera directa a las provincias y que en las provincias a la vez ese fondo con los coeficientes que corresponde también se distribuyan de manera directa y mensualmente a los trabajadores tabacaleros, de los cuales el diputado hizo una descripción bastante correcta de lo que significa una actividad bastante dura. Así que es saludable y cuando obviamente hay un buen proyecto, independientemente de la bancada o del sector político que provenga, uno acompaña. Y esto me parece que es bueno recalcarlo. Lo he escuchado, la verdad, desde el Presidente de la Comisión de Hacienda que obviamente la Comisión ha tenido una tarea bastante, un debate bastante extenso con la participación de funcionarios sin limitaciones de tiempo en el uso de la palabra. Hemos podido dar todo nuestro punto de vista, ha habido cuestiones que se modificaron, otras que no. Y finalmente llegamos al recinto a tratar un presupuesto. Escuché la mitad del tiempo argumentar el presupuesto, el actual presupuesto que envía el Ejecutivo con lo que ocurrió durante el 2015 al 2019. Y la verdad que en materia económica obviamente se cometieron errores. El último presupuesto también, las variables macroeconómicas desde que salió del Ejecutivo hasta que lo tratamos en el recinto tuvieron variaciones, pero me parece que también hay que ser sensato. No se puede venir acá a hablar como si recién se iniciaran en la política, como si no tuvieron responsabilidad en lo que pasó. Cuando se dijo que se destruyó la producción vea argentina del 2015 al 2019, crecieron absolutamente todas las exportaciones. El Presidente hace poco hizo alocución a la producción de gas. En el año 2018, después de 10 años, Argentina volvió a exportar gas. Y cuando asumimos había un déficit en la balanza energética de 4.500 millones de dólares en el 2015, en el año 2019, ese déficit no existía, había equilibrio en la balanza energética. Y estas son cosas que hay que decirla. Y la verdad que cuando uno hace una crítica, se habló de la carta de la actual Vicepresidenta, nosotros estamos de acuerdo en la necesidad que tenemos como país de encontrar denominadores comunes, los consensos necesarios para resolver problemas estructurales de los cuales todos tenemos responsabilidades. Algunos más que otros. De hecho, ya en el año 2012, con el actual Gobernador de Jujuy, presentamos en el Senado de la Nación la creación del Consejo Político, Económico y Social, propuesta de campaña del actual Presidente que hasta acá solamente carta a la opinión pública, convocatoria abstracta y una propia Vicepresidenta que dice que hay funcionarios que no funcionan, no lo decimos nosotros. O que hay decisiones que ella no toma, que las decisiones las tomó el Presidente. Me parece que es un mensaje bastante claro. Y nosotros no inventamos que desde que asumió el gobierno a la fecha, la inversión se hundió en un 38,4% interanualmente. Las importaciones, las exportaciones cayeron un 30%, las importaciones un 12%, las exportaciones, el consumo el 22,3%, número histórico. El PBI se derrumbó en un 19,1%. Digamos, estos son datos objetivos de la realidad que estamos viviendo. Y esto no tiene que ver con, si ustedes quieren, le pueden echar la culpa al gobierno de Cambiemos, le pueden echar la culpa a la pandemia, pero obviamente que ya gobiernan hace 10 meses y tienen responsabilidad en las decisiones que se han tomado. Con un banco central con reserva neta en niveles críticos, con una diferencia de más del 100% entre el dólar oficial y el dólar libre, con una subestimación de índice macroeconómico que sumado a las facultades discrecionales que volvió a recuperar el jefe de gabinete van a tener partida para distribuir de la manera que ellos quieran o que el Ejecutivo quiera. También se habló de federalismo. Me parece que hay que ser honesto en reconocer que en los últimos 4 años hubo transferencias directas porcentualmente mayor a la última gestión que tuvo el kirchnerismo, se devolvió el 15% a las provincias. Que antes se manejaba discrecionalmente y que solamente 3 provincias tuvieron los gobernadores la valentía de presentarse en reclamo ante la Corte. Entonces, para ir redondeando, Presidente, nos preocupa qué va a pasar finalmente con la eliminación de la fórmula previsional, la incertidumbre que están viviendo los jubilados. Nos preocupa, como acá bien se dijo, que el Fondo Compensador para el Transporte Público de Pasajeros siga representando las asimetrías históricas. Es decir, ejecutamos este año 17.000 millones de pesos del Fondo Compensador para el Transporte Público. Termino, Presidente. Y el presupuesto que envió el Ejecutivo es de 13.000 millones de pesos, ahora se los lleva 20.000. Pero claramente hay un desfasaje absoluto y creemos o creíamos con el Diputado Selva que era la oportunidad de crear un Fondo Federal de Transporte y nacionalizar la suba y tener parámetros comunes a la hora de distribuir esos subsidios para que los usuarios del transporte público que viven en el interior del país, básicamente los laburantes, los que utilizan el sistema de transporte, no paguen un 30 o un 40% más el boleto de lo que se paga en Lamba. Y estas son cuestiones que este presupuesto de ninguna manera resolvió. Y para terminar, también creo que es un error y espero que se resuelva finalmente la sustitución del artículo 3 y del artículo 2 que suman un gravamen al transporte público de pasajeros de larga distancia que de hecho recién comenzó a trabajar después de 7 meses y al transporte de carga. Creo que es un grave error aumentar esos gravámenes a una actividad que está francamente quebrada. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Cano.